¿Te gustaría aprender hermosos diseños para este Halloween? Te damos la bienvenida a un nuevo video tutorial donde aprenderás a realizarlos de manera fácil y creativa para que luzcas unas uñas increíbles. Le daremos dos capas a nuestro tip con esmalte blanco y sellamos a lámpara 60 segundos. Para nuestra francesa utilizaremos este color naranjo, el número 087. Para nuestro diseño utilizaremos el color negro, el número 021. Procedemos a hacer nuestra araña. Continuamos con nuestra tela araña. Y para finalizar nuestro diseño le daremos un toque con dorado, el número 484. Con nuestro punzón cherimoya realizaremos unos puntitos con nuestro esmalte dorado. Y para finalizar nuestro diseño utilizaré nuestro top coat. Estos fueron algunos diseños que puedes crear con nuestros productos cherimoya. Si quieres aprender más, visita nuestras redes sociales y síguenos en nuestro canal de YouTube. Si tienes alguna duda, la puedes escribir abajo en los comentarios. Mi nombre es Yandra Álvarez y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!